Mi nombre es Ilvo Mathia, nací en Horizontina, Río Grande del Sur. Mi nombre es Sildegardes Felten y nací en Horizontina también, en Brasil. Tenía 13 años. Yo 16 años, el año 76. El día 20 de agosto de 19... Ah, él no se olvida ni la fecha, yo me olvidé. Yo me olvidé la fecha todavía. El día de baile. Sí, 20 de agosto. Era un baile público de la colonia siempre. El primero baile que fui, papá me llevó, porque ahí el papá y la mamá acompañaban. Dijo a mi hija, se vos querés ir en el baile, hoy nosotros te dimos permiso, vamos a te levantes. Y la primera mirada fue para él. Es la verdad. Y ya se rió de mí, bobote, nos conocemos y te voy a tomar. Y ahora ya somos bisabuelas. Bisabuelas y estamos juntos. Jajaja. 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 Jajaja.